Chino, y que si quiero te va a tomar el peng Y si después de la botulina Y después de la botulina Y también hay una oportunidad Y siempre tiene que ser un géin Y que si quiero te va a tomar el peng Abre la Nitroña, la Nayarit Y ahora que le bote, le bote, bote, bote Bante, le bote, bote Para que lo que te paren Para que lo que te paren Para que esta Bante, le bote, bote Y a la Gota, por está, grita ¡Gracias! ¡Haga la pistola! ¡Suscríbete al canal!